como están amigos y compañeros de la ñoñería hoy estoy muy contento porque vamos a hacer un review del joker de mezco de la serie one twelve y es una super pieza que me regalaron muchas gracias mi familia en saltillo carlos suemi julie muchas gracias por este detallazo la caja viene protegida por este cartoncito que hay que retirar para dar paso a la caja definitiva que además tiene una tapa y hay una ilustración y tenemos aquí al joker en toda su majestuosidad mezco está haciendo un gran trabajo y esta es de esas piezas que ya son de una gama un poco más arriba entonces es una muy buena forma de subir un escalón en cuanto al coleccionismo la verdad es que no hay demasiados detalles que ver en esta caja pero les prometo que la figura está increíble vamos pues abrir el empaque y analizarla con calmita como pueden ver en esta hermosa toma picada la figura incluye tres manos extras y además una cabeza así como un revólver y la típica dentadura que ya conocemos del joker la figura viene envuelta en plástico pero no es ningún problema sacarlo y también incluye una base como la figura incluye ropa de verdad es decir de tela la caja tiene esta especie de sal que le ponen algunas cosas como los zapatos también las guitarras lo traen para que absorba la humedad y no afecte el producto además el empaque trae un instructivo y el pedestal para la base que está de muy buen tamaño y dice jajajajaja de verdad no quiero que digan que soy un exagerado pero estoy muriendo de amor por esta figura no sé dónde poner todo el amor que me provoca mejor vamos a tratar de ver algunos de los detalles dejaremos al final la figura para ver los accesorios el revólver es clásico de joker siempre viene bien y además el tamaño es bastante bueno por lo que nos va a servir muy bien la cabeza extra está sonriendo al igual que la que ya trae puesta pero ésta tiene la boca abierta y unas expresiones una expresión mucho más desquiciada esta dentadura se unirá a otras que ya tengo como el figuart de injustice una mano completamente abierta va muy bien una mano para empuñar el arma de esta forma y esta preciosidad que es una mano con dos dedos en esta posición sosteniendo la carta del joker miren nada más este nivel de detalle está increíble hasta tiene un pattern de la parte de atrás de la carta incluye también la base y un pedestal por el que podemos optar si no queremos utilizar esto que tiene aquí yo lo prefiero porque ya saben que esto encaja en los pies de las figuras y no tenemos ya que usar los tubos transparentes también tenemos una bolsa que no trae nada pero si trae un mecanismo tipo ziploc que supongo funciona para etiquetar y guardar todos los accesorios hablando de concreto de la figura esta tiene todo lo que podemos pedir en un joker y en una figura de acción el saco y los pantalones así como la camisa corbata y chaleco son hechos en tela tela real que puede moverse moldearse vemos aquí las costuras y tiene un detalle bastante bueno que son los calcetines con el logotipo retro de batman es un detalle muy bueno irónico que además contrasta muy bien en color con la figura y para poder hablar del nivel de detalle vamos a ver por ejemplo los zapatos que tienen dos colores suela café y el zapato de color azul morado como el traje se ven incluso las costuras y el detalle de los cordones las olas son cafés y tienen los agujeros para poder ponerlos sobre su base ambas caras están esculpidas y pintadas con maestría es mucho el realismo que podemos ver la forma del pelo los dientes brillosos y con un aspecto sucio y a la vez metálico las arrugas y facciones que tiene este joker la verdad es que si dan un poco de miedo y si vemos la segunda cara que tiene la boca abierta y como les decía una expresión más desquiciada incluso vemos que el pelo está despeinado a comparación de la primera cabeza vamos a quitarle el saco para que puedan ver cómo viene la figura vemos que tiene una camisa de manga corta al cortar al quitar el saco se salió un puño pero no pasa nada realmente aprovechamos para mostrar la articulación de bola que tiene en una parte una especie de flecha y en la otra solamente la protuberancia algo que me llamó la atención al quitarle el saco es ver que el color de piel de joker es prácticamente blanco súper pálido entiendo que es algo obviamente intencional y solamente hace que luzca un poco más tétrico y sin vida el personaje lo cual le otorga pues muchos puntos extra el hecho de que la camisa se manga corta me parece un detalle divertido y pues vemos incluso que los músculos del brazo están moldeados vamos a aprovechar que no tiene el saco para mostrar las articulaciones los brazos las articulaciones están un poco duras espero que sea porque la figura es nueva los brazos pueden abrirse y girarse en todas las posiciones posibles igual que los codos con esta articulación que tiene los puños también pueden girarse y tienen la articulación de bola que permite hacerlos para arriba y abajo puede alzar las piernas doblar por completo las rodillas aunque se alcanza a ver extraño en esta parte del pantalón alza los pies vamos a modelar también aquí vemos que la piel es blanca los pies pueden moverse arriba y abajo y a los lados con 360 como si estuviera calentando por la articulación de bola la cintura puede girarse aunque la ropa puede estorbar un poquito y la cabeza pues se y además se cambia el cuello es un poco largo pero incluso podemos ver ahí todo este palito para cambiar el cuello que es largo supongo que tiene que ser así por el cambio de ropa intercambiar la cabeza no cuesta ningún trabajo antes de despedirnos quiero mostrarles el detalle de las costuras son costuras muy pequeñas y finas y aún así están muy bien logradas la corbata incluso tiene la forma del moñito que se hace los botones del chaleco todo está muy bien logrado es mi primer figura mezco y seguramente a partir de ésta tendré muchas más porque como les decía para mí significa subir un escalón más en cuanto a mi coleccionismo aunque quitarle el saco y volvérselo a poner no es definitivamente la tarea más fácil del mundo tampoco conlleva gran complicación y si tienes un poco de paciencia es hasta divertido vamos mejor a darle las calificaciones a esta figura calificaremos este joker con un 10 en pintura aunque solamente podemos ver la cabeza y el cuerpo es blanco entonces no importa tiene un 10 también en esculpido tiene un 10 y es donde estamos considerando también la ropa y las costuras y todo esto que lo compone lo cual hace que tenga otro 10 en realismo porque de verdad es que es una figura muy bien hecha muy bien acabada y que logra unos resultados muy interesantes en accesorios y coge un poquito y le vamos a dejar nueve porque sólo tiene tres manos extras ni siquiera vienen en par una cabeza que aunque está muy bien se queda un poco corto la posibilidad se queda en nueve porque lo increíble de la ropa hace que no sea tan moldeable hay figuras que se posan mejor en ese aspecto como sea el promedio de 9.6 hace de este uno de mis figuras con mejor calificación hay que tomar en cuenta que se está juzgando ya dentro de otro escalón entonces a lo mejor tendríamos que crear hasta otra categoría espero que les haya gustado este review muchas gracias a mi familia por regalarme esta figura por favor dejen en sus comentarios ya que se las fotografías en instagram vayan a facebook lo que ustedes quieran y nos vemos en la siguiente ocasión amor y mucha paz